La máquina del tiempo. Hoy nos trasladamos a el año 1938 en la pequeña Ipujate ciudad de Punta Arenas. El motivo que nos reúne hoy es la inauguración de monumento al presidente de la República Manuel Burnes. Las banderas chilenas flamean al unisono del viento austral acompañados de una banda. Un hermoso desfile acompaña la ceremonia y una multitud espectacular de ver aviones volar sobre el lugar. Esta obra es del famoso escultor catalán Mariano Belliduro y fue por solicitud del presidente de la época Arturo Alessandro Palma en 1938. La máquina del tiempo. La máquina del tiempo.